Estos de aquí son los Wireless Pro de Rode, unos micrófonos inalámbricos que según ellos son los micrófonos inalámbricos profesionales más avanzados del mercado. Y puede que estén en lo cierto, porque tienen características que como usuario experimentado te van a venir genial. E incluso como usuario que todavía no controla mucho el tema del audio, porque te van a facilitar mucho la grabación para conseguir siempre la mayor calidad posible. Así que si te parece vamos a conocerlos. Te voy a enseñar todo lo que incluye la caja, cuáles son sus características principales y vas a poder tener una prueba para ver cómo se escuchan estos micrófonos que de verdad merecen mucho la pena. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar mostrándote qué es lo que incorpora la caja. Bueno, este es el contenido del paquete. Cuando lo abrimos vamos a tener primero este pequeño estuche de aquí y este otro estuche de aquí. Además de esto tenemos un cable USB tipo C y un pequeño manual de instrucciones. Pero eso por ahora vamos a dejar a un lado. En los estuches, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues en este primero lo que tenemos son los diferentes accesorios. Tenemos, por ejemplo, el cable que nos permite conectar un teléfono con conexión Lightning, un iPhone con conexión Lightning a USB tipo C, es decir, al propio micrófono. Otro cable que sería directamente de USB-C a USB-C. Y luego el clásico cable de audio para conexión directa, por ejemplo, a la salida de auriculares y entrada de micrófono de los teléfonos móviles o bien de tu cámara. Luego tenemos dos clips magnéticos, los cuales vamos a poder colocar en los propios Rode y con este imán, pues, por ejemplo, fijarlo a una camiseta sin tener que utilizar lo que es el sistema de pinza. Y luego ya una pequeña camuza, los dos micrófonos Lavalier. Esto es muy importante porque estos Lavalier Go 2 tienen un precio de unos 100 euros aproximadamente y vienen incluidos en el pack. Por lo que al precio del kit realmente le tendríamos que quitar esos 200 euros de estos dos micrófonos. Estos dos micrófonos a su vez vienen con las típicas caperuchas de goma espuma. Y por último tenemos estos pequeños Deadcat, los cuales son dos para lo que son los micrófonos Lavalier y otros dos para lo que son los propios transmisores del sistema inalámbrico de Rode. Y ahora que ya hemos visto la parte de accesorios, vamos con lo que importa. Este es el estuche principal y es un estuche interesante porque Rode hasta el momento no había ofrecido esta opción. Es decir, este estuche viene con un conector USB tipo C en la parte trasera. ¿Por qué? Porque a la vez de ser un estuche para guardar los propios micrófonos, también es un estuche de carga, es una caja de carga. La cual incorpora una batería adicional para que en el momento en que conectemos los micrófonos y el receptor, se vayan cargando para poderlo utilizar durante más tiempo. Una vez que lo abrimos, que viene con su propia cremallera, tenemos el sistema de micrófonos inalámbricos. Tenemos el receptor y los dos emisores. En este caso, tienen prácticamente la forma habitual a la que nos tiene acostumbrado la marca con estos micrófonos inalámbricos. Este formato, así en plan cuadradito, que en lo que es el receptor, incorpora además una pantalla. Una pantalla que sirve para poder visualizar información útil de los propios micrófonos. Como por ejemplo, los niveles de batería, el nivel de ganancia o nivel de señal de audio que está entrando, etc. Bien, empezando por lo que es el receptor. El receptor, como vemos, tiene en la parte superior un botón que nos sirve para encenderlo y apagarlo. Aunque tal y como lo sacamos de la caja, automáticamente se enciende para que no tengamos que perder tiempo en hacerlo. Luego tenemos la pantalla frontal, en la cual vemos toda la información útil. Y en la parte inferior vemos dos botones que nos sirven tanto para el emparejamiento con los que son los otros micrófonos, como para acceder a las diferentes opciones y menú. Y luego en cada uno de los micrófonos, pues algo muy parecido. En la parte superior tenemos el botón para establecer lo que es la grabación interna, para iniciar la grabación interna. Aunque esto ya veremos luego que se puede configurar de diferentes formas. Y luego lo que sería el propio micrófono incorporado en esto, el micrófono en sí. Y una línea de entrada para un micrófono externo, que en este caso sería para utilizar con estos Lavalier Go 2. Y ya por último, abajo, el botón de encendido y apagado. Vale, hasta aquí poco que contar. Pero ¿qué es lo que hace que estos micrófonos inalámbricos destaquen por encima de la competencia? Pues vamos a ir paso por paso por sus especificaciones. Para empezar, micrófonos inalámbricos con un sistema de transmisión que no solamente permite desplazarse o separarse una distancia bastante considerable, sino evitar todo tipo de interferencias que pudiesen arruinar la calidad de grabación. Y todo esto configurable de una forma muy sencilla. Prácticamente no tienes que hacer nada. Enciendes los micrófonos y listo. Luego está el tema de la compatibilidad, ¿no? ¿Con qué dispositivos los podemos utilizar? Los podemos utilizar, por ejemplo, con una cámara, de una forma tradicional, con el cable, ¿no? El típico cable jack que va de la toma de salida del receptor a lo que sería la entrada de micrófono de nuestra cámara o de una grabadora externa. También lo podremos utilizar con un teléfono móvil a través de los diferentes cables que ofrece o, de nuevo, con un adaptador a un jack de este tipo. Y también lo podremos utilizar con nuestro ordenador a través de la conexión USB tipo C. Tanto en el ordenador como en el teléfono móvil tendremos a nuestra disposición una aplicación llamada Rode Central, la cual nos permite configurar los micrófonos de múltiples formas para establecer, pues eso, la configuración, los ajustes que mejor se adapten al uso que le vayamos a dar en cada momento. Todo esto dirás, bueno, es lo habitual en un sistema de microfonía inalámbrica de este tipo, ¿no? Pues sí, es cierto, es más o menos lo habitual. Aquí el valor añadido está en la experiencia que tiene Rode como marca y en la calidad de sus productos. Pero luego hay más, esas características adicionales de última generación que ha introducido a la marca. La primera es la posibilidad de tener un sistema de código de tiempo que nos facilita mucho lo que es la sincronización entre el vídeo que registramos con nuestra cámara y el audio que se captura con el sistema de microfonía. De este modo, sin tener que buscar picos en la forma de onda ni recurrir a otros sistemas que a veces pueden dar una pequeña variación en la sincronización, con este sistema de código de tiempo es todavía mucho más sencillo y sobre todo más preciso. Además de esto, también tenemos un control o un asistente de ganancia que se encarga de capturar el audio con los mejores valores posibles. De modo que, si no tienes mucha experiencia en esto de configurar sistemas de microfonía, etc., pues no vas a tener que preocuparte porque la calidad siempre va a ser la más alta posible. Además de todo esto, estos micrófonos ofrecen 32 bits flotantes de calidad de audio. ¿Qué significa esto? Pues que el rango dinámico que va a tener la captura de audio es muy grande comparado con otros micrófonos que graban en 16 bits y a lo sumo en 24 bits. Por lo que, si por ejemplo tenemos un ruido muy fuerte, vamos a poder bajarlo sin que distorsione. Y si tenemos una captura de audio con un nivel de sonido muy bajo, vamos a poder aumentarlo sin que aparezca ese molesto ruido que con otras soluciones sí ocurriría. Por tanto, con todo esto y con todo este conjunto de especificaciones que puedes ver en pantalla, lo que tenemos es un sistema de microfonía inalámbrica muy potente, muy versátil, ya te digo, muy fácil de configurar por parte del usuario que no tiene muchos conocimientos, y con todas esas opciones avanzadas para ese usuario que sí sabe lo que se está haciendo en cuanto a la grabación de audio. Pero si te parece, te pongo una muestra de cuál es la calidad del sistema de microfonía, tanto con los propios micrófonos en sí, es decir, colocado el micrófono así, tal cual, como también con los propios micrófonos de solapa, con estos Lavalier Go 2, para que puedas ver cuál es la calidad que ofrece. Bueno, te cuento un poco. Todo el audio que estás escuchando, a partir de ahora, está grabado con los micrófonos. Me he puesto los dos micrófonos. Por un lado, me he puesto el micrófono para ver cuál es la calidad que captura, pues eso, ¿no?, el micrófono integrado que viene con el propio transmisor. Y por otro lado, me he puesto el segundo micrófono, pero esta vez conectado con el Lavalier, Lavalier que tengo aquí en el cuello de la camiseta. La grabación se está haciendo directamente con el receptor a cámara, a una Lumix S5 Mar 2X, que por cierto, tiene servido de la cámara también por aquí arriba. Es el audio, o es, mejor dicho, la calidad que capturarías, pues eso, ¿no?, directamente con este sistema y con la calidad que da la propia grabación de la cámara. Ahora, pasamos a lo que es esa opción de grabación interna que ofrecen los dos micrófonos, esa opción a 32-bit flotante. Y es una opción que, cuando los niveles están en un nivel correcto, por así decirlo, pues no hay mucha diferencia. Se siguen escuchando francamente bien. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, si yo cojo y me acerco mucho, en una grabación de audio normal, el sonido ya empezaría a picar, por lo que tendríamos un sonido saturado. Sin embargo, gracias a ese mayor rango dinámico que ofrecen los 32-bit flotante, esa información se puede recuperar y el audio no se estropea. Por lo cual, es como una forma de tener un mayor nivel de seguridad de que la captura de audio va a ser la correcta. Así que nada, esta es la prueba sencilla de los micrófonos, de cuál es la calidad. Lógicamente, bueno, pues aquí grabando yo solo tampoco hay mucho ruido, ¿no? Pero si nos vamos a exteriores y demás, lo cierto es que también funcionan muy bien. Y tenemos esa distancia de unos 250-260 metros, que nos podemos separar a nivel teórico, en líneas rectas, sin obstáculos y demás, pero que en un ámbito normal de grabación vamos a estar mucho más cerca y nos va a permitir toda esa libertad que ofrece, bueno, pues propuestas de este tipo. Bueno, pues listo. Hasta aquí este vídeo. Como has visto, esta solución es sin duda alguna una de las más avanzadas que hay en el mercado. Puede que el precio te parezca un poquito elevado si no tienes muchas necesidades, pero de verdad te digo que es una inversión que merece mucho la pena. Por todo lo que ofrece el kit, desde el propio sistema inalámbrico compuesto por el receptor y los dos transmisores, hasta los diferentes lavalier, los dead cat, etc. Así que nada, cualquier duda, como siempre, en los comentarios o nos escribes a Camarale directamente y te ayudamos. Gracias. 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 Gracias.